Un joven de 22 años ha sido detenido en Zaragoza por agresión sexual a una menor de 16. El 20% de esas agresiones sexistas no se denuncian. Por eso, en Teruel, coincidiendo con la proximidad de la vaquilla, se ha puesto en marcha la campaña Unas fiestas sin agresiones sexistas. También se ha sumado el Instituto Aragones de la Mujer con talleres para concienciar a los jóvenes. Los dos últimos años en las fiestas de la vaquilla de Teruel no se ha registrado ninguna denuncia por agresión. Y así se quiere seguir. Para ello, Ayuntamiento y Coordinadora Feminista para las Fiestas del Ángel han puesto en marcha la campaña Unas fiestas sin agresiones sexistas. Si ves que esa situación tú no la puedes parar, tienes que buscar ayuda de alguien que te ayude. Y si finalmente, claro, eso no es así y sufres esto, claro, dices, ¿hasta qué punto yo voy? No quiero decir una barbaridad, ¿qué es lo que tiene que haber ocurrido para que tenga que ir a denunciar? Pues hombre, donde tú te hayas sentido que te han vulnerado y donde tú no has podido hacer nada frente a ellos. Y es que ni el alcohol ni las aglomeraciones pueden ser la excusa para sufrir este tipo de agresiones. Concienciación de todos, de hombres y mujeres, bueno, pues que ese respeto a las personas, el saber que cuando uno dice no es no, y que podamos todos divertirnos en paz, en armonía y con ese buen ambiente que caracteriza nuestras fiestas. Además, el Instituto Aragonés de la Mujer ha presentado un nuevo programa que cuenta con 82 talleres con jóvenes que se repartirán por toda la geografía aragonesa y que se extenderán hasta octubre. Evidentemente, hacer un cartel es insuficiente. La cartelería, bueno, pues puede tener un impacto social, puede sensibilizar. Por eso creemos y hemos querido que recaiga el peso sobre los talleres, porque los talleres sí que es donde se hace una labor educacional, donde se hace una labor de formación, de sensibilización. Un dato más, se calcula que tan solo el 20% de las agresiones sufridas son denunciadas.